Y gente bonita, quiero hacerles un anuncio, miren, todavía vamos a hacer hoy una firma de autógrafos para que todos ustedes se puedan acercar a mí, para darles un abrazo y recordarles que si ustedes lo desean, pueden volar. Pero a él es marzo. Yo lo que le dije al organizador es que ustedes no se pueden acercar a mí si no se llevan las 32 canciones que tenemos que traje a un disco. Yo no quiero hacer negocio con ustedes, pero sí me encantaría que tuvieran todas las canciones que he cantado. Todas las canciones que he cantado, que las trajeran en ese disco. Así que, por favor, quiero que todos tengan ese... Quiero que todos... Quiero que todos tengan ese disco. Sí, a ver, quiero que todos tengan ese disco. ¿Quieren tener ese disco? Sí. Bueno, les voy a decir, un disco normal cuesta alrededor como de... ¿qué? ¿30 dólares? ¿Cuánto es un disco? ¿50 dólares? A ver... ¿10 dólares? ¿Ok? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Están viendo? El disco cuesta 10 dólares. Viene con foto, viene con el póster y con... El póster, el disco y la firma. Así que... Dame el chance de la pirateo. ...del doctor King. Ahí están los discos. Dame el chance de hacer un 20 coches. Ahí están los discos. Vamos a hacer el Amongo Logo World. Los amo Vicente, ya estamos. Vamos a divertir mucho con este concierto. ¿Están felices? Sí. Venga mi gente, los dejo un segundo. ¡Venga! ¡Venga!